Buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir aquí el día de hoy. Recibimos tu currículum, a decir verdad es excelente, de hecho te comento que nosotros quedamos impresionados por tu gran capacidad. Buenas tardes Salomé, muy bien, gracias al Padre, te agradezco mucho por este espacio, de verdad es un gran privilegio estar aquí. Gracias a ti. Entonces vamos a dar inicio a esta entrevista, háblanos de ti, cuéntanos quién es Andrés David Pineda Mosquera. Bien, cuando me gradué del bachillerato, el año siguiente hice el grado 12, por mi buen dominio en inglés con el fin de perfeccionarlo ampliamente. Posteriormente viajé a los Estados Unidos, en la ciudad de Huaco, del estado de Texas, donde hice buena parte de mi proceso en la Universidad Cristiana Bautista Baylor. Pasaron cinco años para que obtuviera mi graduación en ciencias de datos, administración de empresas, es decir, en la concentración económica, con la historia en los estudios sociales adicionalmente. Luego, dos años más tarde, hice la maestría para especializarme abismalmente en mi carrera de comercio exterior, en aquellos negocios internacionales y afines en la administración, concretamente. Más en la antropología, junto con las ciencias políticas y relaciones internacionales, debido a mi pasión tanto para la economía como para la historia. Luego de eso, tuve que ir a la ciudad de Boston, en Massacutex, pues hice mi doctorado de Historia Económica en el programa de estudios de Humanidades en la Universidad de Harvard. Duré tres años, ¿vale? No obstante, tuve la necesidad e interés de trabajar en una corporación multinacional. particular, como esta, cuya área de inteligencia de negocios se ha puesto para mí como economista, precisamente porque a mí me gusta mucho el análisis, ya sea a mí con macro, tendencias, estadística descriptiva, muestral, evaluaciones de impacto. Asimismo, te cuento que mi campo favorito es la econometría. La econometría. Muy interesante, muy chévere, porque mi objetivo es tal interés y necesidad, el cual es en incorporar para esta empresa nuevas técnicas eficientes de inteligencia artificial, como Machine Learning para el marketing comerciales, o lo que vendría siendo Advertising, Servicio al Cliente, entre otros. Súper Andrés, dado que mencionas el interés, te pregunto, ¿cuál es la razón principal que te interese al respecto para trabajar con nosotros? ¿Y qué es lo que te llamó la atención de nuestra empresa? En realidad, la principal razón de mi interés y de lo que me llamó la atención fue por la magnitud de cómo Apple tiene sus ventas e inversiones. Cuando observé y analicé los datos recientes de este año, los cuales indicaron que no hay un mayor alcance en cuanto a las ganancias, aunque no es malo del todo. Pero esto quiere decir, entre otras palabras, que la empresa no tiene un aumento considerable, porque no se potencia a sí misma, sino que se ralentiza por múltiples factores desventajosos. De hecho, al tener en cuenta el mercado coactivo, tanto nacional e internacional, se necesita de una serie de medidas preventivas en virtud de una mejor ganancia y difusión. Bueno, un ejemplo de esto es el buen proteccionismo en los diferentes estados de aquellos países donde Apple está, que a decir verdad serían de gran ayuda para la corporación como tal, como su soberanía, puestos de trabajo, salarios altos, mejor calidad de vida, evitando de tal manera el desempleo, etcétera. Por lo tanto, Apple puede levantarse, protegerse, incrementar su fuerza frente a otras multinacionales tecnológicas que le hacen la competencia, ¿sí? ¿Sí? Para que la empresa pueda estar de nuevo en su prime, equiparando su influencia y su fuerza con las demás. e incluso hasta superándolas porque Apple tiene mucho potencia la cuestión es lo usa y eso es lo que yo quiero yo quiero contribuir para la empresa de Apple para que esta pueda sostenerse en consecuencia podrá ser potencia en el mercado internacional ahora bien Andrés en cuestión laboral ¿cuáles son tus fortalezas? te cuento de la principal que es en hacer todo como se debe o sea a mi no me gusta dejar nada mal hecho o hacerlo a medias en especial si se trata de una investigación para un informe o análisis estadístico de ventas por ejemplo porque a mi me gusta ser crítico riguroso e imparcial con la información en los respectivos deberes o sea yo soy analítico durante esos momentos otras otra es la es la persistencia como en no ser mediocre con las responsabilidades laborales como llevar tiempo ser sobresaliente capaz y apto para que obviamente para el beneficio de la compañía y obviamente lo que se necesite hacer cabe mencionar que a mi me gusta ser detallista en todo un ejemplo es hacer ciertos ajustes en presentaciones por ejemplo entonces haciendo siendo creativo mostrando un grado de innovación e imaginación para compartir al cliente una mejor oferta en lo que vendría siendo los productos y como vendría siendo eso a su favor interesante lo que dices Andrés a todo esto cuáles son tus debilidades laborales y en qué punto piensas o dices que deberías trabajar en ello una de mis debilidades es que tiendo a ser perfeccionista y es y es y eso se puede volver un problema cuando no he podido hacer algo como yo pensaba que sería o quería por tal razón es complicado no desanimarse por eso como la mala obsesión que es en ocasiones tiendo a ser lento e indeciso si se trata de investigar fuentes datos o mensajes en lugar de ser rápido y práctico debido a que múltiples factores por ejemplo como el tiempo eso no me da mucho hay veces cuando desconfío en las afirmaciones de una persona por ejemplo imaginemos un compañero de trabajo cuyas opiniones son presuposiciones así que no le vendría yo hacerle el beneficio de la duda no claramente no por lo tanto yo tengo esa sensación de verificar la información todo el tiempo todo el tiempo hasta hasta un punto donde exageradamente lo hago constantemente sin darme cuenta igualmente también hay momentos cuando estoy distante de personas que claramente pues no conozco que si bien me hace no confiar en ellas porque yo soy introvertido con con las personas que tienen este tipo de descripciones por consiguiente si es necesario en trabajar en eso pero lo que haría es depender de la ayuda de mi padre porque él es quien me da su perfecta paz independientemente de la situación que se presente Andrés tuviste una experiencia difícil en un empleo que hayas tenido siendo sí o no tu respuesta cuéntame qué es lo que harías para solucionar esos momentos complicados de mayor presión laboral no no la he tenido sino la tú sino no en cuanto a laboral sino universitario y académico debido a la debido a ese proceso que te te mencioné cuando me preguntaste sobre sobre mí fue más una experiencia en ese tipo de área pero como tanto área en el área laboral todavía no sin embargo lo primero que haría es poner en práctica el dominio propio y de asegurarme de que no se me pierda la paz que sobrepasa todo entendimiento es decir esforzarme para mantenerla al inhalar y a exhalar porque el afán la preocupación el miedo y la dificultad pasarán claro no va a ser sencillo no es fácil pero no es imposible para mi padre entonces si vale la pena dar la milla extra para estas dificultades de este tipo que bueno Andrés por cierto es lo que como empresa nos atrae precisamente de como la persona puede sobrellevar situaciones complejas durante el trabajo incluso fuera de este por lo tanto Andrés cuál es tu proyección de aquí a cinco años mi proyección aquí en los cinco años me veo destacándome como economista en administración para los flujos financieros ya sea dentro como fuera de la empresa para que ésta pueda potenciarse a un nivel de progreso constante internacional para el beneficio de todas las partes de la corporación en su funcionamiento de manera personal y profesional andrés muchas gracias por tu tiempo ha sido un gusto platicar contigo llegar a conocerte más tanto personal como laboralmente vale muchas gracias también para ti Salome de nuevo fue un placer estar en este medio y muchísimas gracias por ende te informo que esperes a nuestra llamada en el transcurso de la semana esperamos ansiosamente que seas parte de la familia Apple ya que como empresa somos todos familia y muchísimas gracias feliz día buen día Andrés feliz día chau